Sí, adelante, diputado. La discusión del presupuesto no es una discusión técnica, es una discusión política. Es muy fácil saber qué está planteando la derecha, porque aunque parece broma, es en serio, todo lo que dice es al revés. Si dicen que aman al pueblo es que lo odian, si dicen que están preocupados por la salud nunca les ha importado, pero no voy a hablar en abstracto, voy a hablar en concreto. Me llamó mucho la atención que el PRI, al fijar posición en tribuna, haya dicho que el FOAPROA va a ser responsabilidad de nuestro movimiento. Yo le recuerdo a los prianistas que fue en el gobierno, lo acaban de revivir, lo trajeron de ultratumba a Ernesto Zedillo para venir a darle consejos al mejor presidente de la historia moderna del país, al compañero presidente López Obrador. 532 mil millones de deuda privada que la hicieron pública, les hemos pagado más de un millón de pesos, más de un millón de millones de pesos y todavía se les dio 800 mil millones y hay un cálculo que va a llegar a 3 billones de pesos. Y nos dice, ellos que lo hicieron junto con el comandante Borólas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era el líder de la bancada de los Paniaguados, ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera y que no cuidamos el sistema financiero nacional. No tienen vergüenza. Dice que odiamos al norte, yo lo entiendo que diga eso, porque como el PRI se quedó con Coahuila pueden pensar que los odiamos, pero en realidad fue un error nuestro de sectarismo y de división. Y todavía, bueno, yo les pido al PRI, no está Alejandro Moreno, pero yo les pido que hagan algo porque la sangría ya viene en todos los PRIistas para acá con nosotros y ya no caben, ya no queremos más, ya paren ese asunto porque en 94 años es la primera vez que no van a tener candidato a la presidencia, se los recuerdo. Van a apoyar a una paniaguada, psicofanta, que es su candidata a la presidencia. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Además, nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. Hizo ahí una despencilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Farsantes. Eso es lo que son farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto en la página sesenta y cuatro. Ahí está cero punto cinco en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución. Mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó dos punto nueve. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. La deuda, la aumentó de uno punto tres a uno punto noventa y nueve, trece punto tres real del PIB. Calderón la aumentó de uno punto noventa y nueve a cinco punto treinta y cinco, ciento ocho punto nueve. Peña, cincuenta y nueve punto cinco. Eso solo va a ser cuatro. Un momento, diputado orador. Puntos del Producto Interno Bruto. Alguien está pidiendo la palabra el diputado. Sí, diputado Pérez Bernabe. Sí, ¿con qué objeto? Presidenta, solo para despedirle a usted por su conducto, si el orador me permite hacerle una pregunta. Con gusto. Diputado Fernández Noroña, permite que el diputado le haga una pregunta. Con mucho gusto, hasta de la oposición aceptaría. Bueno, muy bien. Tiene un minuto para hacer la pregunta. Gracias, presidenta. Diputado Fernández Noroña, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que piensa la derecha de los programas sociales? Me gustaría saber su opinión. Es la pregunta. Gracias, presidenta. Muy bien. Gracias, diputada. Para que no se me impacienten, les recuerdo que tengo tiempo libre para responder. Un momento, diputado. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Si me permite una moción de orden. Sí, adelante. Solo para preguntarle a la mesa directiva, y en el orden que debemos de llevar en el debate de las sesiones, si en el acuerdo de la discusión se permiten las preguntas o no se permiten. Porque estamos conforme a un acuerdo, entiendo. Y entiendo que no están pactadas las preguntas, sino hasta la discusión de las reservas. Sí, diputado Espadas. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias. En primer lugar, las preguntas no se permiten, y lo dijo esta presidencia, cuando están en las posiciones de las diferentes fuerzas políticas que están representadas en este pleno. Y en la discusión sí se permiten las preguntas. Gracias. Continúa el orador. Muchas gracias, diputada presidenta, por ilustrar a la bancada pañaguada. Miren, compañeros, compañeras, yo dije aquí que todo lo que dice la oposición es al revés. Efectivamente es pertinente la pregunta de qué piensa realmente la derecha. Lo voy a poner a su líder, para que no digan que yo estoy inventando. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que, para los que no saben quién es el cabeza hueca, estoy hablando de Vicente Fox. Ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha. Piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales. A ver, les digo, el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo. No le estamos regalando nada. Es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida. Y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia. Aquí lo acabo de demostrar, no lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Ustedes prefieren el Fobapro a darle a los banqueros, a la banca extranjera, miles de millones de pesos. Prefieren que sigamos pagando la deuda de su tatarabuelito Miramón, que fue fusilado en el Cerro de las Cruces y que aceptó un préstamo con la casa Yeker, le dieron creo que 300 mil pesos en efectivo, como otros 200 mil en uniforme y armas y le cobraron, denme por bueno, estoy recordando de memoria, 5 millones de pesos. Pues todavía estamos pagando las tropelías de la guerra civil de reforma de sus tatarabuelitos, de haber traído a Maximiliano, también dejó endeudado al país. Entonces, ustedes lo que son, pues son una pandilla de hipócritas. Vienen a decir aquí con una dulzura infinita que aman al pueblo y lo odian. Son racistas y clasistas. No tienen, no han tenido. A ver, en los gobiernos del PRI, del revivido zombie de Cedillo, ¿qué beneficio tuvo para el país? La matanza de Acteal, de 45 indígenas, la matanza de Aguas Blancas, de 17 campesinos, la matanza del Charco, 10 indígenas y un universitario. Regaló ferrogariles nacionales, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, están rabiosos contra el Tren Maya. Y su líder, Cedillo, se lo regaló a Kansas City Railroad y hoy es funcionario de Kansas City Railroad. Tamaña desvergüenza. Y viene a darle consejos al más grande presidente de la historia reciente del país, el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. López Obrador.